Punto número 6 Acuerdo que proceda en relación con la aprobación inicial de los presupuestos generales de esta corporación para el ejercicio económico de 2011 y de la pastilla de personal Hago un problema si me lo permite para adquirirme a la que ha expresado por el portavoz de Partido Popular en tanto en cuanto que de un tiempo para esta parte las condiciones del señor alcalde no están cumpliéndose con los requisitos de forma que deberían, no tienen la debida separación en el tiempo de los plenos creo que es usted el primer garante de que se cumpla la legalidad de los maridos con lo cual le pediría que por favor volviera a los viejos tiempos tuve el honor de ser compañero y concejal en este grupo de gobierno, se intentó siempre por su parte además hacer las cosas en estos tiempos y en las formas de vida incluso se convocaba a puntos de portavoces cada dos o tres meses, se intentó la participación en todos los grupos y de un tiempo por esta parte no está ocurriendo no sé si por premura pero debería usted retomar la buena mismaña y con respecto al presupuesto señor alcalde es responsabilidad del grupo de gobierno sacar un presupuesto para el municipio a mi me alegra que salga cuanto antes y que puedan ustedes trabajar no sé si este presupuesto es el más acorde en este momento para la realidad municipal y para la realidad económica que va a caer me parece que hay pocos ajustes en cualquier caso no sea libre que se ponga estos presupuestos y dejar a ustedes todos trabajar durante el tiempo que tengan hasta las elecciones si es verdad o mejor que creo que habría que tomar alguna medida más en consonancia con ya digo con los tiempos que va a caer en este caso también se demuestra una confianza se llama Mónica que hay un trabajo seguramente difícil y también decirte que bueno que se repite casi el presupuesto del año pasado pero que creo que la situación va a ser bastante peor que la del año pasado espero enfocar ya el pleno para mi más importante porque se traen los presupuestos de una corporación y evidentemente si tenemos una comisión informativa por la mañana para un pleno a la unidad pues poco o nada se puede sacar de estos presupuestos no hace muchos días en Arrecife el secretario general de su partido el PSOE lanzalote criticó naturalmente al alcalde de esta ciudad de la 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 ciudad por no haber tenido tiempo suficiente en parte de los presupuestos de la corporación de la capital la comisión informativa fue convocada el día 21 para el día 23 de diciembre y el pleno se celebró el día 28 más que tiempo suficiente para estudiar los presupuestos vemos que en este municipio tenemos que ir acostumbrando a tener siempre menos tiempo para ver este documento que es muy complejo muy amplio hay muchas partidas y muchos asuntos que ver pero bueno veo que aquí como se comentaba ahora las mañas no se pierden respecto a lo que aquí sucede en otros años donde la oposición pues bueno se le trata de se le convoca tarde porque bueno quien tiene prisa es que lo esconden digo yo no sé comentar también que hasta por las prisas pues faltaba alguna documentación al expediente hasta que tuvimos recabar el otro día por verdad que se me dio un CV pero se dejó incompleto faltaban dos momentos importantes como el avance de liquidación del presupuesto del año 2010 faltaba un informe al secretario evidentemente el monumento lo habrá podido terminar para hoy porque claro si nos meten prisa a nosotros como para un pleno de una y media es lo que es cerca de la misma prisa bueno entrando los presupuestos comentar que el año pasado nos presentaron dichos presupuestos como a usted debido a la situación económica que existía y que existe en estos momentos donde hubo un descenso casi de un 16% donde se contenía en algunos casos se bajaba las partidas de gastos para apostar más cuentas un poco más a la realidad existente en la finanza municipal en resumen se vendieron como presupuestos austero y sociales en los presupuestos del año 2011 donde existe un pequeño descenso un 2.5% con respecto a los presupuestos del pasado año evidentemente tenemos que resaltar que no son presupuestos reales y me explico ya que antaño hace unos años en esta institución los presupuestos siempre se hacían en función a lo que se quería gastar y en función a ellos se elaboraron la partida de ingresos creo que creo que la señorita consejera de Hacienda de la Mónica le extraña por lo menos a este grupo le extraña que eso se daría en la de la base del 100% de estos presupuestos o que usted de acuerdo con el 100% de la base de estos presupuestos porque conocemos de primera mano su preocupación constante por las ayudas que mantiene este ayuntamiento con proveedores y porque se ajusten los gastos a la realidad de esta corporación por lo tanto me imagino que habrán intervenido otras fuerzas mayores para que este presupuesto saliera como ha salido o este presupuesto sin dar robo con la cantidad que nos han presentado en el día de hoy de nuevo una vez más creemos que con este presupuesto pues los proveedores de este ayuntamiento son los que van a sufrir ese deficiente de seguridad que habrá son los que van a sufrir que se queden pendientes del cobro de su factura por lo que ya comentan a continuación esto lo decimos debido a que por ejemplo en el capítulo de una parte de ingreso aunque aparezca un descenso de 12 millones de euros a partir de a 11 millones y medio de euros se pasan 500 millones la realidad de la parte en la recaudación del IBI para nosotros está sobrevalorada en 2 millones de euros en este presupuesto esa partida de IBI se establece en unos millones 100 mil euros y apenas se llegó a una recaudación en el año 2009 según la lidiación del presupuesto a 6 millones y medio de euros en el año 2010 según el avance que nos han presentado estamos alrededor de una recaudación del IBI de 7 millones de euros por lo tanto por eso sacamos el dato de que está sobrevalorada en 2 millones de euros es decir estamos generando unos gastos se están generando unos gastos para un ingreso en una existida o por lo menos a corto plazo y todos somos conscientes de que el catastrazo ha supuesto un duro palo para la economía doméstica de muchos de nuestros vecinos y al menos la ley doméstica debería ser consciente de ello y al menos comprometer dicho gasto o exceso de gasto para la diferencia que ha hablado anteriormente de los 2 millones de euros lo mismo ocurre en el capítulo 3 de ingreso aunque de 7 no lo hace suficiente para la realidad real de la economía municipal esta partida debería reducirse en un millón de euros o bien al menos no comprometer el gasto de cantidad alguna sino los presupuestos que tiene 2011 hasta que no se ejecute del cobro de esas pasas que según la de la digresión del presupuesto del año donde quiera pues está comprometido está complicado el recaudar impuestos y tasas municipales por tanto en la realidad de ingresos deberíamos tener una reducción de 3 millones de euros y así adaptaríamos por los presupuestos de ingresos se adaptarían la realidad municipal que según el avance de nuestro presupuesto pues cuando lo dice más o menos de euros la guardia de gastos es ahí donde nos más nos sorprende a nuestro grupo un gobierno socialista que el año pasado no aprendió estos presupuestos como los más sociales en este nuevo ejercicio nos vemos como un caño de ascenso en esta partida de casi 100.000 euros nos sorprende que estos años de crisis donde la taxa del paro ha afectado la tasa de paro afecta gravemente a nuestro municipio donde los pensionistas se les ha contengelado la tasa y ahora se les obliga pagar la tasa de basura donde se les obliga también donde la subida del IMI ha hecho extraño en los bolsillos de muchos de los contribuyentes de este municipio y cuando más alarma la sociedad resulta que nos encontramos en la política social en cambio podemos ver como el capítulo 2 del gasto en el gasto corriente en la partida que el pasado año se desnudió este año sube en casi 200.000 euros en torno al 9% lo que es el capítulo 4 que son transparencias corrientes que no sube en torno a 212.000 euros es decir que en resumen nos encontramos yo creo que con el presupuesto de esta legislatura más irreal que se ha traído a la abonación en plenaria y lo real lo digo porque en un año de crisis donde todas las administraciones públicas se han abretado el SIN donde han disminuido su presupuesto en torno a un 10% y este ayuntamiento tan solo lo hace en un 2.5% influyendo a las partidas inversas sabiendo la recaudación porcentaje bajo todo ello como consecuencia de un impuesto desmesurado y que no se puedan recaudar al menos a corto plazo y ahora estamos viendo lo que ya este grupo político este del Partido Popular ya advirtió lo que iba a suceder con el desastraso pero lo peor es que lo peor de todas las políticas que estamos sabiendo es el presupuesto pero vamos sabiendo que se compromete un gasto y que ese gasto se compromete sabiendo que no se puede recaudar a medio largo plazo la realidad del 31 de diciembre según el avance de la ligación del presupuesto del año 2010 nos damos un ingreso de 19.296.000 euros al presupuesto cuando por año 2011 algo más de 23.000 euros por otro por otro lado el resto social disminuye aumentando el gasto corriente y por supuesto las partidas para sumisiones estos son los presupuestos electoralistas donde no existe una mínima intención de solventar los problemas económicos de nuestro ayuntamiento y anulando por completo la línea de reducción del gasto del presupuesto del año 2010 con respecto a la plantilla o la operación de la plantilla del personal podemos leer lo que contiene el informe del secretario que está en el ayuntamiento que viene a decir que informa desfobrariamente la plantilla personal y su acumulación por falta de fundamentación jurídica que se han sentido en todo hoy toca aprobar el presupuesto de la corporación municipal para el ejercicio 2011 por un importe de 23.000.000 de euros 61.291 euros con 67 es cierto que se caracteriza por una pequeña reducción algo más del 2% no es una caída tan importante como sucedió en años anteriores pero sí es cierto que sigue siendo por supuesto un cierto reflejo de la situación económica que nos ha tocado vivir este presupuesto de ingreso sí tengo que dejar claro que se ha elaborado con un máximo de credencia por eso quiero decir que si hay ingresos en este presupuesto es porque por un lado han sido incorporados a través de los padrones a donde no están instalados y que no están instalados tendremos que pedir las explicaciones en este caso los técnicos que no son elaborados por los políticos en segundo lugar aparecen otros tipos de ingresos que es sin necesidad de credencia que lo que hemos tenido en cuenta es que con carácteres voluntativos son ingresos que sean recaudados no reconocidos recaudados y por otro lado aparecen otros tipos de ingresos que se han incorporado porque ha habido una comunicación previa por parte de otras administraciones por tanto que yo creo que aquí no hay ningún tipo de vicio en cuanto a los ingresos hay una venta generalizada prácticamente en todos ellos salvo en el territorio de participación de los tributos participando en los tributos del Estado y participación en los tributos B un 9% aproximadamente de los tributos a la baja y un 20% de los tributos B reducción más significativa de los tributos de los tributos y también hay una caída no tan importante pero sí destaca porque implementan el impuesto de bienes agústicas y de actividades especiales pues implementan eso pero no implementan el índice urbano y ellos motivados por la baja del hospital que se ha venido aplicando años a años hacía aproximadamente unos años cuando se iniciaba esta crisis este grupo acompañado por la compañera Manolo y actualmente por la compañera y así también hemos obligado a reformular prioridades porque la situación de este año para que ha habido siendo evidentemente la misma porque estamos metidos en la misma crisis reformulamos prioridades y por ello los objetivos pasaron a ser en este presupuesto el apoyo al desarrollo de los municipios de desarrollo en muchos aspectos apoyar todo aquello que fue el movimiento de desarrollo en actividades tanto deportivas culturales educativas sociales y juveniles es por ello que no se me importa porque queremos que no podemos olvidar que no podemos perder la línea de lograr que este municipio sea un municipio actualizado y moderno en cuanto a partida de inversión también misma línea de servicios exteriores y yo no quería decir que este municipio se haya obligado de invertir evidentemente se han hecho obras muy muy importantes gracias al apoyo de otras administraciones de la comunidad autónoma del Estado a través de la comunidad autónoma que han dedicado a estos municipios a más de 5 millones de euros las obras que se dan combinadas con la financiación del centro de ocio y salud allí en día en cuanto al apoyo al presupuesto social vamos a ver aquí hay un incremento considerado no hemos perdido directamente la sensibilidad por la situación actual se siguen apostando por los planes que no tienen el presupuesto se siguen incorporando por ti es importante hablando de los convenios y por otras administraciones se dota a la comunidad para que al momento de ti en la comunidad pueda dotar de personas suficientes y necesarias para el área de la sociedad que pueda hacer frente como mejor pueda a esta situación el área del turismo sí se debe tener una de estas áreas importantes se han hecho infraestructuras es importante hay un plan de utilidad pero no se puede incorporar aquí porque necesitamos también financiación externa y hasta que no nos llegue el compromiso firme de la construcción pues no podremos incorporar el presupuesto pero el siguiente me se sigue siendo al mismo tiempo que el área de la sociedad también no debemos utilizar cuál es que es nuestro motor de la economía voy a hacer un muy rápido desglose del presupuesto de inversión y gasto como ya en el capítulo 1 de ingresos hay una reducción de algo más del 4% y hay un estilado pues mayoritariamente por el descenso de la economía y por la bajada del IBI en cuanto al impuesto indirecto pues esto sigue siendo el reflejo de que en el 26 se puede menos impuesto en la construcción en cuanto a las tasas de otros impuestos hay una pequeña reducción de algo más del 2% pero esto viene a ser prácticamente por la desaparición de determinadas tasas si en el 2005 se incorpora una tasa importante cuando va la telefonía móvil se ha decidido este año de retirar esta tasa y en cuanto no se pruebe definitivamente no se va a incorporar ya todo esto supone más de 77.000 euros por tanto esto es una importante contribución a esta reducción en el capítulo 4 transferencias por dientes aquí decir que es el único capítulo que sufre un aumento aumenta el tributo del Estado aumenta los fondos red y prácticamente los fondos reales se mantienen igual que en un ejercicio anterior los ingresos patrimoniales sí sufren un importante descenso las inversiones reales se mantienen igual que en el 2010 las transferencias de capital se mantienen a cero aquí como ya he dicho si no recibimos un compromiso un compromiso de apostación porque evidentemente no se puede incorporar una vez que se reciba se generará el crédito correspondiente y los activos financieros se mantienen igual 130.000 euros así como financieros no se prevén ingresos y en cuanto a los gastos sí que eso es un resumen en función de los capítulos hay una disminución de los capítulos de personal como ustedes ya saben en el 2010 aprobada el decreto de reducción de las restribuciones de los trabajadores de la administración en un 5% globalmente ello hace que se produzca una parte importante en este tipo de gastos además de que en un acuerdo plenario pasado también se ha manifestado todas las clases que el ayuntamiento consideraba que se debería proceder a ello el gasto viene entendido con índices y servicios pues hay un incremento aproximadamente un 2% pero ello viene motivado sobre todo por ampliar la partida del recabador externo evidentemente no va a ir destinado a todo el recabador externo sino que aquí van los costes originados del servicio de inspección que estamos ya con tanto de grupalía como del IAE de esta partida se instala como siempre que una parte importante es la parte destinada al servicio de limpieza de la zona y un servicio fundamental en cuanto al capítulo 3 gasto financiero hay una importante reducción en el capítulo 4 transición corriente hay un aumento del 13% aquí debe ser que va la parte de la comunidad y es una parte de la gran comunidad a partir de que no solo el incremento transfiere la parte necesaria para el funcionamiento de la misma sino que se van a incorporar los convenios como los servicios sociales convenios para la área de estructura y convenios para la área de estructura por eso se produce un incremento importante en esta partida y además hay que pasar a aluminarse nuevas subvenciones además del área de asistencia de los presupuestos que consideramos que es importante seguir manteniendo en cuanto a las inversiones reales hay un aumento del 16% de 141.000 euros y aparecen nuevas inversiones más de las anteriores como la rehabilitación de las aulas de la tercera edad el apoyo al comendor escolar del colegio Mancha en la somada aparece en canchas deportivas y demás el capítulo 7 las preferencias de capital aquí hay una disminución a la espera de un derecho de compromisos firmes en cuanto a los activos financieros se mantienen igual y en cuanto a los pasivos financieros hay un incremento pero si quiero decir que este incremento viene motivado por la renovación del gran decreto del pasado mes de mayo y es que todo aquel recurso que se tuviera de la reducción de la aplicación de ese gran decreto es tener piro obligatoriamente destinado o bien a saner al demanda de tesorería si no es el caso de TILO y si no es así por la amortización de créditos a largo plazo y ese ha sido esa cuantía se ha destinado a amortizar ese tipo de crédito primeramente a ver si nos pueden aclarar tres puntos importantes que aparecen en los presupuestos primero en una partida de capítulo 6 de inversiones hay una partida donde se propone vehículos por valor de 171 mil euros ¿sabrá a qué partida corresponde o a qué corresponde esa inversión? ¿a qué vehículo? en segundo lugar podemos apreciar por la documentación que tenemos en el expediente que en la partida de gastos de lo que corresponde ahogar el gobierno aparece un importe de 354 mil con 13 euros que es lo mismo que aparecía el pasado año pero por la documentación que tenemos a partir de debería ser de 371 mil 975 por el anexo que nos han entregado creo que debería haber una sanación de este error y luego también viendo la deuda a largo y corto plazo este ayuntamiento que asciende alrededor de 18 millones y algo de euros si recientemente reconocieron que la deuda del ayuntamiento asciende a 26 millones de euros confirmar que la deuda entonces con proveedores ronda de solo 6, 7, 8 millones de euros no sé yo creo que la consejera de la Hacienda evidentemente tiene que defender los presupuestos no podría ser de ninguna otra manera pero todos sabemos cuál es la realidad económica y la realidad en nuestro municipio y la realidad es otra muy distinta a lo que dicen en los presupuestos cuando se hablaba por ejemplo lo que comentaba sobre la tasa de basura de la Hacienda antes ninguno pagaba la tasa de basura ahora el mundo lo tendría que pagar es decir por todo aquellos que pasan de no ser los 50 euros por lo tanto pues habrá pensionistas que sí que no tengan que abonar seguimos diciendo que los estos presupuestos pues están realmente inflados y no son acordos de asociación económica que otras administraciones públicas tanto de la isla como fuera de la isla han adaptado para un año de 2011 que es un año difícil o sea un año difícil para todos nada y cuando lo que hemos comentado la comisión de órganos de gobierno sí sé porque hay un error lo que le he comentado a la interventora que en lugar de modificar o al día y al día sí que en el próximo pleno se hace una certificación de crédito de crédito y dotar a la partida de jajada 18.000 euros entonces en el próximo pleno tenemos expediente de modificaciones y le incorporaré a la partida entonces o sea o sea o sea no es liberado es que al poder el imprediente en lo de estas son las propias de los responsables liberados en los que ya no han liberado hay crédito suficiente entonces consideramos que con una simple modificación que no respuesta equilibrada obviamente no hay mal donde yo quiero hacer referencia a la consejería de bienestar social y familia respecto a la partida es cierto que el año pasado se llevó a cabo una partida de 1.104.529 hay que decir que si se hace referencia a esta partida en 2011 había disminución como se ha partido popular de 100.000 euros pero tenemos que recordar que esos 100.000 euros 92.900 exactamente se hizo una propuesta que se consagraría para transferir a la mejor humilidad y así llevar a cabo la contratación de la diferente personal ¿qué se ha hecho este año? permanecer ese mismo crédito y aumentarlo para poder dar los servicios y dejar la partida con la que nos quedamos en 7.011.863 que es una diferencia de 224 euros sin contar que además tenemos pendiente de lo que es el plazo sacado que ya comentaba en el año lo que quiero justificar es que está incrementado en la partida el servicio de ayuda de resilio tiene un importe de 35.000 euros en el servicio de igualdad 10.000 euros precede a 5.000 más subvenciones a la tercera edad de 18.000 euros con esto el incremento se pondría a acercar el 15% en lo que respecta a la consejería no sé si lo entiende no, es que y me perdone es que la señora concejana Hacienda en la comisión a una pregunta de este contador le dijo que se reducía en un 9% las partidas destinadas a acción social por lo tanto no lo entiendo bueno es por ello yo le decía que había una interpretación entre las casas en la que discrepábamos virtualmente si cogemos la diferencia entre 2011 y 2010 hay una diferencia en la examinar al 9,17% del año 2010 en 2011 sin contar que en medio del transcurso del año vimos una modificación que se hizo el año 92.900 euros este año se ha dejado ese 92.900 y lo hemos incrementado otro porcentaje más por lo otro partida con lo cual nosotros este año no necesitamos contratar de esa concejalía de esas partidas asignadas a personal porque ya hay una partida creada para ella que quiere decir que tenemos más disposición por lo que hemos incrementado a los homicidios de ser edad e igualdad por eso quería dejarlo bastante claro porque la interpretación virtual es otra la real es esta los presupuestos son equilibrados de realistas esencialmente social y con alto control del gasto ¿qué diferencia hay entre estos presupuestos y los del 10 en cuanto a los ingresos se refieren? hemos hecho unos presupuestos reales con los padrones con los padrones que nos han pasado los diferentes departamentos reales con la salvedad de la globalía que el año pasado presupuestamos un millón 40 mil euros y en estos presupuestos verán que los ingresos de la globalía hemos sido prudentes y hemos puesto 400 mil euros pues 400 mil euros es lo que está recaudado pero no lo ha liquidado se ha liquidado mucho más lo que está pendiente de cobrar porque se liquidó en el mes en el mes de diciembre pero para ser prudentes hemos ido a esos 400 mil euros luego también las transferencias del Estado lo que es el REG el fondo canario eso está calcado con la información que nos ha mandado el Estado el gobierno de Canarias y nos ha mandado los cabildos y en cuanto a las subvenciones había una teoría una teoría o una costumbre que normalmente las subvenciones las presupuestamos cuando aprobamos el presupuesto pero cuando eso ya se sabía más o menos qué tipo de programas que podían acoger y qué subvenciones que iba a dar el gobierno central del gobierno canario pero como estas instituciones no están están iguales como está el ayuntamiento hoy día ¿qué es lo que hemos hecho en estos presupuestos? no presupuestar subvenciones de ningún tipo sino dejar habrá visto partidas de la aplicación de vivienda con 10.000 euros la accesibilidad con 10.000 euros dejarlo abierto cuando se ramita la subvención cuando tengamos la resolución de que la subvención está concedida generaremos mayores ingresos y así no nos engañamos porque ya en este presupuesto del día tenemos una subvención concedida y nos ha llegado un FA diciendo que no nos gastemos el dinero porque quedó el gobierno entonces esa es la realidad entonces en cuanto a las subvenciones habrán visto que en ingresos no aparece nada sino que todo se generará por mayores ingresos cuando se tenga la resolución firme y luego con los gastos pues los gastos están a la baja y cuando hablan que en el capítulo 2 se ha aumentado también hay que decir que el aumento que ha tenido el capítulo 2 ya Mónica comentó lo del recaudador externo se ha puesto 827 mil euros pero eso no es no es el servicio de recaudación ahí está puesta también las previsiones del porcentaje que le corresponde a ATM quien se la adjudicaba el servicio de 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 y de y de de y se va a recaudar dinero pero por prudencia en ingresos no hemos puesto nada y luego también habrán visto que hay una partida en el capítulo 2 que es nueva que dice estudios y trabajos técnicos y entre paréntesis dice GESPLAN 420 mil euros eso es para el próximo plan llevar un convenio con GESPLAN para poder pagar a GESPLAN todo el trabajo que ha hecho de todo lo que es el plan especial de renovación urbana y el plan de modernización de Puerto del Carmen que hay que pagar entonces eso es una partida que por supuesto que estamos que está ampliando el capítulo 2 y luego también habrán visto una partida nueva que es para si se saca concesión la piscina de unos 60 mil euros no sabemos lo que va a hacer pero por prudencia habrá que dejar algo eso es el aumento que ha tenido el capítulo 2 porque en el resto todo ha disminuido porque no hay otra fórmula posible si no queremos entrar en ahorro negativo y en déficit esa es la única solución posible con la amortización de todas las plazas y hay una salvedad con las plazas que es el tema de la escuela de música la escuela de música la teníamos contratada con una empresa si no se puede hacerlo este tipo de contrato directamente con una empresa pues habrá que buscar alguna solución porque hay 250 250 chiquillos y esos chiquillos es el que prestan ese servicio pues lo que se está creando es una plaza con una sola determinada al mes unos 20 horas otros 40 porque la solución fuera a contratar a un músico pero claro uno toca el timbre otro percusión otro canta a unos 20 horas otro 30 y otros 40 porque es la única solución posible para mantener la escuela abierta y poder prestar ese servicio y luego hay partidas como la de la gran comunidad que de ciento y algo mil euros el año pasado pasaba en 150 porque hay una partida importante para servicios sociales y otra para cultura juventud y todo lo que conlleva el personal que se necesita para poder prestar esos servicios y somos conscientes de que el año 11 en cuanto al tema social se avecina peor que el 10 el 10 lo cerramos más o menos con lo que teníamos previsto con lo que nos llegó del exterior ya que se el banco de alimentos cruz roja ya que se el gobierno caja de ahorro pero que estas instituciones también están pasando las mismas dificultades que nosotros y están ajustando los presupuestos y posiblemente las cantidades que se llegaron en el 10 no se puede no se puede llegar con el de la obra social de la caja si la caja tiene menos el ejercicio y menos el precio no se pues llegará menos llegará pero que llegará menos pero son unos presupuestos ajustados y en cuanto a otra partida que mencionaron de vehículos eso es para pagar los leasing de los coches que están con leasing y luego hay una serie de vehículos que ya están que no merece la pena estar pagando mecánico porque sale más rentable comprar vehículos nuevos que llevar más ayer que te cueste mil o dos mil euros por cualquier vehículo que al final sigue siendo chata porque son la gran mayoría de los vehículos que se quitaron en su momento a la policía que se distribuyeron por el resto de los departamentos pero ya creo que el 3 que hemos dado de bajar en estos días y hay algún departamento que no tiene su cuenche va a turnar entre todos y se hace casi imposible y habrá que comprar algo porque si no no se puede prestar los servicios y entre ellos creo que también hay un cabrón de obra que está en las condiciones que hay que estar todos los días recorriendo a agujas privadas y demás porque porque está más en el taller que lo que está funcionando luego antes de someter esta votación quería hacer una enmienda por un error que hemos detectado en educación en otro parto de educación que tenemos 50 mil euros es crear una partida de ese año 49 y crear una partida de mil euros que sea asociación de estudiantes universitarios conejeros entonces esas enmiendas siguen equilibradas en ingresos y en gastos pero dentro de educación para no proceder esa subvención a la asociación de estudiantes es necesario dejarla nominada en el capítulo 4 sometemos a la consideración de la enmienda votos a favor votos a favor del presupuesto perdón 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 usted por acá abstención votos en contra abstención y abstención